Una especie de furnárido migratorio es la remolinera parda, también conocida como remolinera común o churrete acanelado en Chile. Habita en matorrales y pastizales abiertos en estepas y campos, desde el nivel del mar hasta la alta montaña. También en bordes de bosques, siempre cerca del agua, a orillas de arroyos, ríos, pantanos, mallines, lagunas, lagos y costas de mar. Las poblaciones más sureñas viajan en bandadas pequeñas hacia las tierras bajas del centro de Argentina, Uruguay y sur de Brasil al llegar el otoño. Andan solitarias o en parejas, solo se reúnen en grupos de hasta 10 aves antes de emigrar. Prefieren caminar al borde del agua, en playas, roquedales o donde hay pastos cortos. Realizan vuelos bajos para trasladarse de un lugar a otro más lejano o para escapar de alguna amenaza. Ambos sexos son similares en apariencia. Se alimenta de pequeños invertebrados acuáticos y algunas semillas que encuentran en la costa. Entre ellos hay escarabajos y chinches de agua, mosquitos, avispas, hormigas, libélulas, larvas de moscas y polillas, muchos moluscos y crustáceos diminutos. Se reproduce en la Patagonia durante la primavera y el verano austral. Realiza un cortejo que consiste en un aleteo y trino desde una posición elevada. Hace su nido en forma de túnel, de hasta un metro de largo, excavado en un terraplén. También en grietas entre las rocas, en agujeros de la pared de algún edificio u otra estructura y en cavidades de árboles. Generalmente a más de 300 metros de la pareja vecina más cercana, siempre cerca del agua. El interior de la cámara está cubierta de pasto y algo de pelo, construidos por ambos miembros de la pareja. Es una especie común y extendida en la mayor parte de su área de distribución. Es el miembro más común del género en muchos lugares. En muchas áreas ocupadas por esta especie, sus hábitats están sujetos, como máximo, a una mínima perturbación antropogénica. Probablemente se beneficia de los efectos del pastoreo. Su estado de conservación es de preocupación menor. Continua en el lugar. Su estado de confianzaֹ shot 22 72